Es para vos mi amor, para vos ¿Ah? ¿Que haces tu madre? ¿Que haces tu madre? ¿Que haces tu madre? No sé ya, en vuelta No sé ya, en vuelta No sé ya, en vuelta Esa que tenés las canciones que dirís a otras chicas Y me decían, no, mi amor es para vos Es una canción que nos tuve que se llama vos Y esta canción que vamos a tocar ahora Y esta canción es para todas las chicas presentes esta noche Y si, es la verdad Bueno, esta es la canción ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!